El gerente subregional de la unidad ejecutora Limasur, Dr. Ruiz Custodio Calderón, verificó el avance del 92% en la obra de construcción de la institución educativa Augusto Beleguía del Distrito de Nuevo Imperial en la provincia de Cañete. Mediante la firma de un acta de acuerdo con directivos del colegio, funcionarios del OJEL número 8 y del Gobierno Regional de Lima, se estableció la entrega progresiva del proyecto a partir del lunes 19 de marzo, comprendiendo en primer término la recepción de 30 aulas, así como los servicios higiénicos, comedor, entre otros. Estoy refiriendo a lo que es el cerco perimétrico y también lo que es el equipamiento en general de todo el colegio, entonces son cosas que no estaban completamente tomadas en el trayecto original, pero es un acuerdo que hemos quedado para terminar con la entrega. Estamos hablando de que vamos a cerrar de aquí para allá, todas las aulas se van a entregar como debe ser. ¿Las aulas están completas? Vamos a poner los pasteleros, que ese es lo que más, el mayor problema hemos tenido, con los proveedores, vamos a decir, y que estamos serviendo también en los baños y la pintura y se entrega. En tanto, la empresa contratista culminará el 23 de los corrientes, los trabajos en el auditorio y el área deportiva de la moderna edificación, garantizando un espacio óptimo para el mejor rendimiento de los estudiantes en los niveles de primaria y secundaria. Custodio Calderón sostuvo que en la reunión también se tomó la decisión de iniciar el lunes 26 del mes en curso las actividades académicas correspondientes al año escolar 2018. Existieron reuniones con ellos, acuerdos con ellos mismos, solo que no hemos estado publicándonos, pero ya se ha llegado, por eso es que estamos adelantando el comunicado que estamos diciendo que hasta el 19, o sea, ha sido un acuerdo de que el 19 tenemos 15 días y en 15 días se los entregamos y estamos totalmente de acuerdo. Estamos en un 92% de las actividades de la pandemia, y como usted dice el doctor, sí es que ya nos hemos comprometido con la directora y parte del profesor de la Pafa, terminar hasta el viernes 16, hacerles una entrega parcialmente de los servicios higiénicos y la salud. De otra parte, el funcionario regional informó del avance del expediente técnico del nuevo proyecto en aras de ejecutar en el transcurso del año faenas adicionales que contemplan el levantamiento del cerco perimétrico y la implementación del local escolar con mobiliarios y equipamiento.